Ivanka Trump ya ha tenido una presencia permanente y clave en la Casa Blanca desde que inició el mandato de su padre. Y ahora, al igual que su esposo, ocupará un puesto formal en la administración al ser contratada como asesora del presidente. Ni ella ni su esposo cobrarán un sueldo. Kushner acaba de ser ascendido al líder de la oficina que intenta reformar el gobierno federal. La cercanía de ambos al presidente y el acceso a información confidencial vuelve a revivir críticas de violaciones de ética y hasta las leyes de antinepotismo. Los conflictos de interés van a continuar mientras siguen contratando gente de la misma familia y manejando la Casa Blanca como si fuera un negocio familiar, no un país. Ante la inquietud de muchos, los abogados de la Casa Blanca han dicho que la hija del presidente estará regida por las mismas reglas de ética que cualquier otro empleado. Y mediante un comunicado, Ivanka Trump dijo que durante este proceso estuvo trabajando estrechamente y de buena fe con el asesor legal de la Casa Blanca y con su asesor personal para ejercer su función que reconoció no tiene precedentes. La influyente pareja asegura que se han separado de sus negocios, pero la óptica para muchos sigue siendo que con sus crecientes responsabilidades también pudieran ayudar al negocio familiar. La contratación de Ivanka contradice la postura que había tomado poco después de las elecciones de permanecer comprometida con ciertas causas desde un puesto no oficial. Tanto Ivanka Trump como Jared Kushner tendrán sus despachos muy cerca a la oficina oval con acceso directo al presidente. Los presidentes siempre quieren tener un balance, es decir, atraer personas de fuera pero también tener gente de confianza, leales a ellos. Pero la lealtad de su hija y yerno pone en tela de juicio hasta qué punto defenderán los intereses familiares por encima de los del país. En la Casa Blanca, Janes Rodríguez, Univisión.